¿Quién será? La mujer que a tanto se inspiró, fue el más bello de amor, el rey de dolor, la voz y caigalos, el marco y la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color? El sabio y el carácter, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. ¿Quién será la mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color? María es, esa mujer que se preparó para nacer como una flor. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. La mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. María es, esa mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. María es, esa mujer que el rey, el labrador, impugnada en su color. Para nacer, el labrador, impugnada en su color. Y dejar más, sin amor. Y dejar más, sin amor. Gracias por ver el video